A cada paso que da, la humanidad avanza en búsqueda de su identidad. La Coordinación Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, en coordinación con Todo por Amor, Todo por Monclova, invita a la serie de conferencias Valores y Postmodernismo, que se llevará a cabo el 1 y 2 de junio de 2011, de 4 a 8 pm, en la Sala de Seminarios de la UAC.